...que se lo ve hoy día pues dando la información a los esmeraldeños, aquellos esmeraldeños pues que salen a ganarse el pan de cada día, así como usted, yo, la mayoría de las personas. Hay algo importante, oiga, la base, la base de todos los ecuatorianos y del mundo entero son nuestros niños. Y el día de hoy el comando, subzona número 8, ha preparado un curso para poder guiar a nuestros hijos, para poder trasladarlo hacia varias instituciones y ellos puedan, pues, conocer y, pues, de alguna forma, pues, inclinarse mucho. Pueden ser policías, pueden ser militares, pueden ser bomberos, pueden ser ingenieros, no lo que sea, pero para acá, hoy, lo que ocupará. Tenemos la intervención del general Buenario, como siempre, general, de brindarnos información de primera mano y, pues, hoy algo importante sucede en Esmeralda. Nuestros niños están acá preparándose para un curso vacacional. Bienvenidos. Gracias por la entrevista. Sí, es importante indicar que siempre la educación, el deporte o cualquier actividad positiva le mantiene ocupada a las personas. Nada aún a los niños que son interactivos, ¿no es cierto?, son inquietos, entonces, hoy que están en vacaciones, es importante que estén ocupados para evitar que caigan en cosas negativas. Es por ello que la Policía Nacional del Ecuador, a través de su policía comunitaria, ha organizado un curso vacacional, maldad, que lo venimos haciendo año tras año. Creemos que este sea uno de los mejores cursos vacacionales, donde los niños van a aprender cosas positivas, como aplicar cualquier tipo de deporte, fútbol, básquet, natación, atletismo, programas lúdicos con el paquito policía, igualmente cosas de acciones de cultura, sociales. Van a aprender a escribir, a cantar, muchas cosas. Y también van a visitar instituciones del Estado, como puede ser el ECU-911, el municipio, la prefectura, para que conozcan qué actividades realizan estas instituciones. También vamos a hacer la gestión para que, a ver si hablo con el General Alexander Lemoyer, y autoriza para poder visitar al Ejército, a la Infantería de Marina, y conozcan a los niños qué es lo que hacen cada una de las instituciones del Estado. General, algo importante también es cambiarlo ya el tema de los niños, bueno, importante esto, también es que ustedes han incrementado los operativos en algunos sectores. El día de ayer visitaron, pues, 50 casas, se visitó las riberas del río, y algunos lugares que están considerados como puntos rojos en Esmeralda. Sí, nosotros tenemos ya identificados los puntos calientes, los podespontos, como lo decimos, donde realmente ahí habitan muchos de estos infractores de la ley, que pertenecen a los diferentes grupos de activos organizados, la cadena de radio, que conocemos quiénes son. Entonces nosotros, para entrar en esos espacios calientes, hacemos, planificamos, coordinamos, y ingresamos con fuerza. Eje preventivo, grupos tácticos, equipo de inteligencia, investigativo, y muchas veces también pedimos el apoyo de fuerzas armadas, por fin de poder ingresar y combatir ese tipo de delitos. Bueno, el día de ayer también se destruyó lugares donde estas personas pernotaban, pues, y desde ahí, de pronto, podría ser planificado en ciertas situaciones negativas para Esmeralda. Ayer en 50 casas, vimos que existen casas abandonadas, donde ahí se reúnen a planificar para conocer cualquier tipo de delitos. Entonces, es importante, yo como comandante de la Sora 1 Especial, estoy recolectando, sacando información, viendo los factores de riesgo que hay en la provincia, en todos los cantones, para que con las nuevas autoridades de acá, los señores alcaldes, que van a posicionarse ya en mayo, trabajar y poder eliminar estos factores de riesgo. Por ejemplo, casas que sean destruidas, sean desalojadas, o que le den un uso positivo, para evitar que los difractores de la ley sean tomados de esos viviendas. Bueno, definitivamente sacarlos. Sí, sacarlos. Igualmente, he visto que hay lugares sin luminarias, parques abandonados, de terrenos baldíos, llenos de basura, de maleza, casas abandonadas, que son utilizados por los difractores de la ley. ¿Todo eso es parte de la seguridad? Esos son factores de riesgo que se requiere eliminando, de manera coordinada con las autoridades locales. General, bueno, cambiando a otro tema, pues ustedes van a repotenciar a través del Ministerio del Interior y ustedes, a varias unidades patrulleros mismas, que no son nuevas las que van a venir, sino se van a repotenciar. Eso hay que aclararlo a la ciudadanía. Sí, el día que llegó el señor presidente, vieron dos patrulleros que estaban ubicados, es con el fin de indicar cómo va a quedar el patrullero que va a ser repotenciado. Los pedículos, los guías que tenemos nosotros, en patrulleros. Hay muchos carros, por ejemplo, acá en Neralda tenemos 83 carros que están ya dañados en mal estado. Y gracias al convenio, a la gestión que realizó el señor ministro del Interior, con la empresa KIA, van a ser ingresados nuevamente para ser repotenciados y salgan a operar acá en Neralda. Eso no va a ser a nivel nacional. Esos no son carros nuevos, son repotenciados que van a ser dados de mantenimiento y con la nueva imagen institucional que va a salir. Hasta que lleguen los carros nuevos que están ya en compra por la intuición del señor presidente de la República. Muchos de estos vehículos están abandonados, pues, unos por una banda, otros por una llanta, por daños mínimos, en distintos comandos, no solo acá. Sí, lo que sucede es que cuando compraron estos carros, hicieron un contrato y hay una cláusula, que esos carros tienen que ser dados de mantenimiento en la empresa KIA. Es por eso que hoy, gracias a la gestión del señor ministro del Interior, llegó a la empresa KIA y los van a estar repotenciando por causa del mantenimiento a todos los vehículos. Acá tenemos 83 vehículos en mal estado, que están parados. Esos carros en movimiento, la policía se fortalece aún más y vamos a dar un mejor resultado. ¿Para cuándo estaría ya listo? ¿Ya inició la rehabilitación de estos vehículos? ¿Y para cuándo estaría listo? Ya ingresaron un número, me parece que ingresaron como 20 vehículos, o sea, eran los 20 y siguen ingresando el resto, por el factor espacio, así es. Bueno, ¿qué decirle finalmente a la ciudadanía general? A la ciudadanía que confíe en su policía nacional, nosotros estamos trabajando día a día, dándolo mejor, por la seguridad acá de la provincia de Baraldas. Tenemos puntos seguros, tenemos la ronda de comercio y, como ya lo dijo el señor ministro, que el mes de mayo se gradúa, 8.500 policías y vienen a reforzar Esmaraldas, como 600 servidores policiales, diciendo que van a fortalecer la seguridad en todas las provincias. Bueno, en todo caso, pues, general, con el respeto, pueden venir 12.000, 30.000 policías, pero si no se reforma la ley de la policía, también nos den un punto de justicia. Por eso el pedido siempre se ha hecho de manera respetuosa, de manera respetuosa, de manera respetuosa, de manera respetuosa, de manera que la policía tenga un arma legal para poder combatir la delincuencia. Tenemos delincuencia organizada, narcotráfico, que realmente actúan con fuerza, con armas largas, armas de guerra contra la policía nacional. Pero a nosotros eso no nos va a temorizar, no nos va a medretar, nosotros seguiremos dándolo mejor por el bien de toda la ciudadanía. Porque los buenos fondos se generan.